Este año en Fundación Osasuna jugamos el partido más importante de todos. Y te necesitamos para ganar. Contigo somos 12 por los inmigrantes. Fundación Osasuna. Fundación Osasuna. Este año en Fundación Osasuna jugamos el partido más importante de todos. Y te necesitamos para ganar. Contigo somos 12 por la infancia. Fundación Osasuna.